Eres una corquería ¿Qué tal? Sabes enamorarme Tu mirada indiscreta, un sabido cautivarme Tu juventud endulza, lo amargo de mis años Has hecho que realice el más caro de mis sueños Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo necesitaba Un cariño como tú, un cariño como tú Lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo le pedí al cielo Un cariño como tú, un cariño como tú Hoy de alegría me despertó Música Eres una coqueta, sabes de tu hermosura Sabes si te fascina darle cuerda a mi locura Dicen que estás jugando y yo me he preguntado Que el diablo les ha dicho que jugar es un pecado Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo necesitaba Un cariño como tú, un cariño como tú Lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo le pedí al cielo Un cariño como tú, un cariño como tú Hoy de alegría me despertó Música Música Música